Esta rolita que se llama Gracias, nosotros somos los macizos y nos la pasamos a toda madre, con todos ustedes, el desmadre cuenta mucho, esto que el otro. Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor, por tenerte a mi lado y tenerte conmigo. Gracias. Gracias. No sé qué diablo me debo a la vida, que contigo me la cobro. Un saludo para las muchachitas. Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor, por tenerte a mi lado y tenerte conmigo. Voy a hacerme feliz, te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor, por tenerte a mi lado y tenerte contigo y hacerme feliz. Más sin embargo, he sido un tonto en el amor, hasta que llegaste tú. No sé qué diablo me debo a la vida, que contigo me la cobro. Te doy gracias mi vida, te doy gracias mi amor, por tenerte a mi lado y tenerte conmigo. Tenerte a mi lado y tenerte conmigo. ¿Cómo está la banda? y hacerte tres pinches hijos Chido, nosotros fuimos los pasitos